Vale, ¿cómo es esta tesis? Estoy súper caga No sé cómo voy a llegar hasta aquí a diciembre Alcanzo ir al baño Y va con guante con los guantes Y me saco los guantes Y eso es verdad Bueno, lo más probable es que lo termine este año Si lo que no hay un más Y ahora en qué cacho Ya me metí Licenciatura No era el fin Y en qué cacho Ya me metí El proyecto La crisis me tiene de mente Mi mente ya se quema Ya ni vida tengo Yo pienso en partidores Para ser mi club Pásame selector Para la clonación El no me piensas hasta abajo Ya vayas que quedo bien mudado el carajo ¿Ambulado o qué? La puerta del mendigo Y el promotor de la tesis de mi amigo Tú siempre fue uuuh ¿Y eso qué me importa? Te bajas a mandarás a secuenciarlo ¿Qué no importa? Si no da resultado Ni hablar de doctorado Y sin comunicación Me dirán ¿Y qué es tu voz? La transfección No me salió No me había distracción Ni una banda de expresión Ni un motivo de la cuestión La crisis no murió Nada ha resultado Desde el aire ya estresado En medio contaminado No hay tiempo mal estado Me falta el proyecto ¡No me merezco eso! El delirme tiene de mente Neuronas no me quedan desmontados No tengo ni un brillo El transporte y un lanzo hasta el control Mundo transportado Esto ya me superó La crisis me tiene de mente Neuronas no me quedan desmontados No tengo ni un brillo El transporte y un lanzo hasta el control Mundo transportado Esto ya me superó No hay explicó Duele un poquito El resultado Mal criticado ¿Qué te das cuenta? Que he trementado ¿Pero por qué? ¿Te digo qué? Este año no tiene fin, el próximo te toca a mí Esta tesis no tiene fin, el próximo la tesis me tiene de mente Ya vivo en el labio y resultados no tengo miles de experimentos Y ya ni veo el sur La tesis me tiene de mente Ya vivo en el labio y resultados no tengo miles de experimentos Y ya ni veo el sur La tesis me tiene de mente Ya vivo en el labio y resultados no tengo miles de experimentos Y ya ni veo el sur Y ya vivo en el labio y resultados no tengo miles de experimentos Y ya vivo en el labio y resultados no tengo miles de experimentos Y ahora en que cacho, ya me metí Licenciatura no era el fin La tesis no me salió Más fe que mi intención Y ya vivo en el labio y resultados no tengo miles de experimentos ¿Qué? Una putica. ¡Ajuntí fugá! ¡Ajuntí fugá! ¡Ajuntí fugá! ¡Ajuntí fugá! ¡Ajuntí fugá! ¡La maricía se fue yo! Gracias.